Puse la bolsa en el ventilador y me sorprendió el resultado. Me agradeces después de este consejo, porque nunca antes lo había pensado. Para esta receta vamos a necesitar pasta de dientes. La pasta de dientes es un ingrediente excelente para la limpieza del hogar quitando la grasa y suciedad más pesada. Pongamos solo una cuchara en un recipiente. Ahora agreguemos 200 mililitros de agua. Esta agua necesita estar caliente para que nuestra limpieza sea más eficiente. Ahora vamos a remover para disolver la pasta de dientes. Y antes de que se me olvide dime desde qué ciudad estás viendo para mandarte un abrazo especial. Después de derretir toda la pasta de dientes necesitaremos un poco de detergente. Agreguemos una cuchara. La marca y color del detergente puede ser el que quieras. Agreguemos dos cucharas al recipiente. Y lo voy a mezclar bien. Haz este tip en casa seguro que no te arrepentirás. Y no tendrás que esforzarte más en limpiar tu ventilador. Y para terminar también necesitaremos vinagre de alcohol. No puede ser otro vinagre, tiene que ser o vinagre de alcohol. Añadiremos dos cucharadas. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Seguro que todos estos ingredientes los tenéis en casa y si no tenéis su precio están muy asequibles en el supermercado. Después de mezclar muy bien necesitaremos una botella con atomizador. Si no la tienes puedes usar la mano. Pero para facilitarme el trabajo voy a usar la botella con atomizador. Con ayuda de un embudo vamos agregando la mezcla adentro. Ahora les voy a mostrar para qué va a servir esta mezcla. Aquí en casa tengo un ventilador que estuvo guardado por mucho tiempo. Y decidí usarlo pero estaba muy sucio. Ahora voy para mostrarles cómo lo voy a limpiar con esta mezcla que hicimos. No es necesario seguir quitando la hélice y ni siquiera desmontarla para limpiarla. Con el ventilador aún apagado. Vamos a buscar el rociador y rociar la mezcla el ventilador. Echa la mezcla en las aspas del ventilador y en las rejillas del ventilador. No es necesario que empapes el ventilador con la mezcla. Solo tira un poco. Ahora vamos a tomar una bolsa y envolver el ventilador. Atar en la parte inferior para que no se suelte. Ahora solo enciende el ventilador y déjalo actuar. Con el ventilador encendido y con la ayuda de la mezcla y este pegamento. El viento quitará y limpiará tu ventilador. No ya no necesitarás desarmar tu ventilador. Con este tip te hará la vida mucho más fácil. Deja el ventilador a velocidad media por 2 minutos. Luego solo quita la bolsa y pasa un trapo entre las barras. Verás que es muy fácil. No necesitas hacer todo ese trabajo para poder limpiar. Y mira la cantidad de suciedad que le quitamos a nuestro ventilador. Todo esto lo respiraríamos. Pruébalo en tu casa y me lo agradecerás por siempre. También dejé un 0 a 10 por este tip y también tu opinión sobre este video. Realmente espero que les haya gustado. Un abrazo y hasta nuestra próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!